Bueno, hay varias consecuencias y hablamos jurídicas. La primera es la responsabilidad internacional que puede surgir de un caso sometido a la Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana ya conocía la situación de riesgo de estos defensores, en primer término. Segundo, el comisionado, en este caso como ente constitucional, emitió una alerta temprana diciéndole al Estado, hay una situación de riesgo, por favor, diligencia 11 recomendaciones que nosotros emitimos para evitar que este tipo de situaciones ocurriera. Sin embargo, no se adoptaron. Tercero, aparte de la responsabilidad, recordemos que cuando se dicta la responsabilidad internacional del Estado, hay un pago monetario de compensación. Pero por otro lado, y algo que usualmente no ocurre, es que el Estado, las autoridades tienen que ejercer la acción de repetición contra aquellos funcionarios públicos que teniendo un deber, un rol importante en este caso, no cumplieron con su deber. Esto quiere decir que la acción de repetición es, me cobraron a mí tantas cantidades en dólares por la condena internacional, entonces yo repito, es decir, yo contrademando o le solicito al funcionario público que me retribuye un porcentaje porque no cumplió su deber. Esa es una de las acciones que, después de la responsabilidad internacional dictada, no se ejecuta en Honduras y es un problema porque no existe una sanción interna por parte de los funcionarios de las altas autoridades a otros funcionarios públicos que no cumplieron su deber de proteger. Vamos...